Hola amigos, hoy estamos acá con un nuevo video y hoy volvemos con más de PES 2013 y bueno, hoy les quiero traer este video un pequeño tutorial de cómo cobrar tiros penalty ya como ustedes habrán visto, está el video donde les muestro cómo atajar los penalties y bueno, ahora quiero enseñarles cómo cobrarlos para no fallarlos y los mejores sitios donde acomodar un penalty que el arquero nunca nos va a atajar bueno, y acá de fondo les dejo unos penalties de un partido que jugué online en el cual yo tenía a la selección Colombia y mi contrincante a Brasil ahí Bajames al cobro y el arquero no se tira bueno, en este video primero veremos cómo cobrar un penalty rastrero luego cómo cobrar un penalty fuerte hacia los lados luego les mostraré las zonas en donde el arquero no llega y luego les daré un pequeño truco que yo utilizo para cobrar penalties donde yo los acomodo en una zona que por lo general nunca las tapan los arqueros otra cosa que les quiero decir hay muchos comentarios en los que me han escrito que no le funcionan algunos trucos y jugadas en el PES 2013 del Playstation 2 la verdad estuve mirando el juego hace unos días o sea, hacía bastante que no conocía el juego de Playstation 2 y es completamente diferente al de Xbox 360 y por supuesto pues algunas jugadas no les va a servir creo que el juego del de Playstation 2 es el mismo PES 2010 solo que han ido actualizando las plantillas y no le han agregado nada más al juego si no estoy mal, pues de alguno de ustedes me puede corregir y bueno, aquí viene el gol de la victoria quien lo va a cobrar es cuadrado que no se parece nada al cuadrado de la selección Colombia ahí va, fuerte, arriba y el arquero engañado completamente y bueno, ahora sí empecemos con el tutorial primero, cómo cobrar un tiro penalty rastrero lo único que tenemos que hacer es presionar suavemente el X en Xbox o el cuadrado en Playstation y seleccionar la dirección o podemos mantener presionada la dirección y presionar suavemente que la barra casi ni se llene el tiro va a ir muy suave y va a ir hacia el lugar que nosotros queramos cobrar algo que yo no recomiendo de cobrar tiros rastreros es que es muy fácil de atajar por el arquero con la técnica de las jugadas de atajar penaltis que ya les había mencionado anteriormente bueno, ahora cómo cobrar un tiro penalty fuerte simplemente llenamos la barra un poco más ya llegando hasta la parte naranja, casi roja el tiro va a ir mucho más fuerte y por supuesto, solo tenemos que tener presionado la palanca hacia los lados o hacia el lado que queramos cobrar estos tiros que cobramos más fuerte ya son un poco más difíciles de adivinar del arquero cuando lo intentamos tapar con la técnica de atajar penaltis entonces nos va a ser mucho más factible cobrar tiros fuertes siempre que cobremos un penalty bueno, algo que les quería comentar es que no importa si mantenemos presionada la palanca todo el tiempo hacia el lado que vayamos a cobrar el cobro siempre va a ir dentro de la portería no he visto hasta el momento ningún penalty que vaya rastrero y se vaya por fuera de la portería bueno, si a ustedes se les ha ido, pues me comentan ahí ahora, cómo fallar un penalty fallar un penalty es muy fácil solo tenemos que llenar la barra al máximo la barra de poder de disparo mantenemos presionado el botón de disparo y el balón siempre va a ir por fuera del arco va a pegar en el palo o no nos va a entrar por eso es que siempre fallamos penaltis porque la barra de disparo se nos va demasiado fuerte bueno, también hay unos jugadores que sin importar si la llena, pues digamos, no tan fuerte o tan fuerte hay unos jugadores que también la botan entonces, por eso es que por lo general fallamos penaltis o nos las tapa el arquero o las botamos por encima del arco bueno, ahora les voy a mostrar las zonas en las cuales no deberíamos cobrar porque es mucho más fácil atajarlas al centro, al centro no les recomiendo cobrar penaltis o también rastrero en la parte derecha o todo lo que sea por el piso es preferible no cobrarlas porque el arquero nos las va a atajar muy fácilmente ya cuando va con un poco más de fuerza en estas zonas amarillas pues, puede que el arquero nos las adivine o puede que no nos las adivine podemos meter goles en ese caso y ahora las zonas que siempre van a hacer gol estas zonas verdes cuando el balón va muy ajustado en la parte derecha o izquierda el balón siempre va a entrar el arquero nunca nos la va a atajar y estas dos zonas verdes que están al lado del arquero son las más difíciles para atajar por el arquero por lo general el arquero si se tira hacia la izquierda o hacia la derecha siempre va a ir siempre hacia el palo esas dos zonas nunca las va a cubrir yo por lo general siempre cobro el tiro libre en esas zonas verdes por el tiro penalti, perdón, a esas zonas verdes ya que el arquero nunca nos las va a atajar si ven, siempre el arquero va a pasar derecho va a intentar estirar la mano hacia atrás pero nunca va a alcanzar el balón si ven, el arquero siempre va a ir sobre el palo nunca las va a atajar y si el arquero se queda parado en el medio pues el arquero tampoco va a poder atapar esos tiros ¿cómo cobrar esos tiros? solo tenemos que mover el stick izquierdo muy suavemente hacia el lado que lo queramos cobrar ahí en las imágenes del control les dejo la dirección más o menos como yo los cobro para que el balón siempre vaya ajustado arriba y en esa zona tenemos que llenar la barra ya cuando está comenzando a tomar color amarillo y rojo y el balón va a ir ajustado a esa zona bueno amigos espero les haya gustado el video les haya servido déjenme sus comentarios y ya pronto seguiremos con más video tutoriales de PES 2013 y acá abajo en la descripción les dejo una nueva página de Facebook ¿qué creen? pues para que ustedes todos le den ahí en me gusta y así se van a enterar más fácilmente cuando subo videos voy a pegar nuevas cosas del PES 2014 lo que está saliendo nuevos videos, nuevas imágenes, tutoriales y bueno amigos espero les haya gustado el video no olviden darle manito arriba al video y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima